Operadora, ¿cómo sonaría esta trágica canción de los años 20's? Pero si se hubiera hecho en Latinoamérica. Primero una batería muy jazz con mi amigo Martín. Un banjo al estilo años 20's y tololoche. Sección de metales y sus destapacaños. Todas las voces que me mandaron para meterlas en la canción. ¡Aúd y canten! ¡Aleluya! ¡Y la voz! Voy camino al Hospital San Jaime. A ver a mi nena que está tendida en una mesa. Se ve tan hermosa aunque esté tiesa. Ya está disponible en todas las plataformas de streaming o descargala gratis en carlosferral.com